Buenas tardes, muy buenos días a todos y a todas Qué lindo estar en casa, che, qué lindo estar en casa El domingo pasado recordemos que estábamos en la provincia de San Juan cubriendo las elecciones Y ahí estuvo el enorme amigo y compañero Jorge Dorio Bancando la parada junto al equipo de quien quiera oír que oiga Domingo 7, no, domingo 27 de marzo, no, ¿qué es hoy? 7 de abril Yo me quedé en marzo Domingo 7 de abril en toda la República Argentina Son las 12.21, un poquito tarde Y quiero hablar un poquito de estas recorridas que hacemos Tanto en las provincias como en el conurbano como en la capital federal Porque hoy es un año electoral Y tengo la certeza De que el 10 de diciembre va a volver un gobierno nacional y popular Pero dentro de esa certeza Hay como un paréntesis Y dentro de ese paréntesis Hay dudas ¿Y por qué? Por algunas respuestas que me dan compatriotas Que están cooptados por las mentiras y por el odio Que les ha inyectado Durán Barba en primer lugar Y los medios dominantes en segundo lugar Y acá me quiero detener y quiero hablarte a vos Votante macrista Que estás arrepentido, que te sentís defraudado Que coincidís conmigo cuando me decís que con el gobierno anterior Vivías mejor Pero que te da miedo decir el nombre de Cristina Y eso es tendencia A lo largo y a lo ancho De todos y cada uno de los lugares A donde vamos a hacer las consultas populares Hay miedo en la sociedad De decir Cristina Fernández de Kirchner Lamentablemente Es la única persona Dirigente política Que puede acomodar El desastre que va a dejar el ingeniero Mauricio Macri Blanco Villegas A todas esas personas A todas esas personas Que dudan Que tienen temores Que Insisten en que Cristina Se robó todo Sin tener pruebas Les digo que todavía tienen tiempo de recapacitar Que todavía Tienen tiempo de interpelarse Porque Estamos en abril Y porque falta muy poco Para que Cambiemos de gobierno O continuemos con este Y después Quiero hablar de la CGT Una CGT Macrista Que no llama al paro nacional Que se caga literalmente En los trabajadores Una CGT Que durante tres años de gobierno De Mauricio Macri Y toda esta Runfla de corruptos Ha mirado para el costado Y le ha hecho La pata Ancha Al macrismo Bueno Es hora De que esta CGT Vendida Se pongan los pantalones Largos Y junto a los otros Medios Junto a los otros Gremios Y sindicatos Gesten Un gran Paro nacional Porque también Yo me pregunto Y te pregunto Que hubiese pasado Si Sergio Palazzo Enorme dirigente Sindical Si Pablo Moyano Y si Varadel Con otros Sindicatos De la educación Hubiesen parado Una semana Que hubiese pasado Que hubiese pasado Algo muy lógico Mauricio Macri Encendía El motor De De la Rúa Y ya se hubiese ido Hace rato Pero Yo entiendo Muchachos Créanme que entiendo Que todos Tienen intereses Que hay intereses En juego Y que les importa Poco y nada El pueblo Y eso a mi Me indigna Por eso Llamo Al conjunto De la sociedad A que se siga Autoconvocando Lo del día jueves Fue maravilloso No pudimos estar Por problemas técnicos Pero lo del día jueves Fue maravilloso Imaginate que ayer La señora La de los almuerzos Que ahora también Estaba a la noche Llevó de invitado Como a siete gorilas Y la señora Preocupada Che Pero vieron Lo que pasó Hacían el dedito en B Y esos votan A Cristina Y si Mirta Y claro Y no solamente Los que hacen El dedito en B Van a votar A Cristina 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 va a ganar En primera vuelta Mirta A Mirta Y a los traidores Que todavía tenemos En el campo nacional Y popular Cuando Cristina Fernández de Kirchner Nos confirme Que va a ser La candidata A presidenta En este 2019 Va a haber un terremoto En la República Argentina Porque Quédense bien Tranquilitos Que el día de diciembre La única La única Que va A acomodar La pesada Herencia De Mauricio Macri Es ella Porque ella Le gana Todos lo saben Todos y todas Ella le gana Y ella quien es Si Cristina Fernández De Kirchner Tranquilo Gorila Tranquilo Zipayo Tranquilo Respira hondo Porque hasta octubre Tenés tiempo Después de octubre Ponete nervioso Porque los vamos A ir a buscar Y allá van a ir Muchos a Ezeiza Otros a Sierra Chica Porque al fin y al cabo Los corruptos Y los entreguistas Siempre fueron ustedes Esto es Quien quiera Oír Que oiga Desde el café De los patriotas En el barrio De la paternal Dile Dile Tiene la paternal